Música Yo tenía mi cascabel con una cinta borada Con una cinta borada yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel con una cinta borada Con una cinta borada yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel Y como era de Oropel se lo tenía mi ternamá Pa' que yo para poner allá por la manzana Música Música Vengan a mi arpa Música Suben Música Y eso que le falta un dedo Música Y ese es mijo lindo Música 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 Ahí nomás Gracias